¿Qué mejor que poder entrevistar a un amigo que sé todo el recorrido que estamos llevando y cómo ha sido? Yo me acuerdo cuando os mudaste a esa nueva oficina y ya está. Que sí, hicimos fiesta. O sea, que acabamos tarde ese día. Pues sí. Para ser, pero, etcétera, acabamos tarde. Ed, para la gente que no te conoce, ¿cómo ha sido tu background o cuál es tu background? ¿Y qué es Plinson a día de hoy? Vale, vale. Pues, bueno, tú dijiste ahí un poquito de Puerto Rico. Yo me fui a estudiar a Estados Unidos, estudié finanzas. Y allá luego, pues cuando me gradué, me puse a trabajar, ¿no? Empecé trabajando en una empresa de avesión privada. O sea, manejando, pues, jazz privados, ¿no? Para rico-cinar. Pero, bueno, un poco aburrido al final y seguí por ahí moviéndome porque, bueno, quería experimentar un poco de todo. Me cambié luego y me puse a trabajar en una empresa de recrutamiento. Hacía recruitment. Para empresas online, para banca, tal. Luego de ahí me mudé a California y me puse a vender seguros e inversiones. Vendía seguros de vida, inversiones, pero inversiones más como fondos mutuos. Bueno, temas más familiares. Y luego de ahí fue que dije, mira, me quiero hacer un MBA. Estaba mirando a Estados Unidos, pero salió una pasta. Y me puse a mirar en Europa. Nunca había venido a Europa. Y encontré una universidad en España, bueno, en Barcelona, para ser más específico, que, bueno, que era en inglés, que combinaba tecnología con business y tal. Y me moló y le costaba, bueno, una cuarta parte. Y dije, pues, mira, me voy a Barcelona. Y el plan era un año. Y, bueno, un año fue que ya llevo nueve aquí. Después de que acabé, me encontré un poco al lado de usted de impresión. Monté Princeton y, pues, esto, llevo seis años, bueno, sí, seis años ahora en junio con Princeton y nueve en Barcelona. Y aquí, aquí estamos. Yo me acuerdo que cuando nos conocimos y tú me dijiste, sí, Princeton.com. Princeton será un puto blog que el tío imprime camisetas desde su casa. Y así lo pensé, ¿eh? Cuando lo había, digo, a ver, espera, este es este Chabel que conocí. Esto hace unos años, ¿eh? Tío, hay que, hostia, o sea, ya desde el principio tenías la web inmaculada, perfecta. El mercado era el inglés, un nicho de mercado, tema de camisetas. O sea, cuéntanos un poco cómo es que el, un tío que está desde los privados a vender camas de euros en Estados Unidos, en California, se pone a hacer camisetas para un mercado inglés en Barcelona. Lo que puedas contar, cuéntalo. No, te lo cuento en todo porque al final, es curioso, mucha gente me pregunta, porque inclusive yo casi no uso camisetas. Toma, ¿y tú estás con las camisetas? No, no, mira, voy a andar sin camisetas, digo, no uso camisetas mucho. Luego, cuando acabé con la MBA, estaba por ahí buscando trabajo y al final yo no tenía visa. Estaba, por decirlo así, ilegal, ¿no? Estuve cuatro años, ilegal aquí. Bueno, indocumentado, supongo. Y luego... Yo me echo la residencia en Estonia, ¿eh? Porque si me indocumentan que puedo sacar la pasta de algún sitio. Bueno, nada, estuve cuatro años, ya esto está más que resuelto, pero en ese momento, pues claro, solo podía hacer un poquillo de consultorías así por debajo de la mesa. Y estuve haciendo una consultoría en una empresa dentro de la industria de impresión y ahí fue que quedé con ella, ¿no? Entonces me di cuenta un poco de que, joder, que está muy mal servido el mercado, mucha empresa un poquito más a la antigua, más al siglo XX. Y sin embargo, pues había muchas que hacían dinero, o sea, había un buen business, hacían pasta. Y ahí fue que dije, coño, pues veo un poco de oportunidad aquí. Y contacté con mi co-founder y amiga Paula y le dije, oye, Paula, yo creo que, bueno, estas empresas que son unas mierdas, hablo de muchas cosas, pero especialmente el customer experience en sí, y algo así, pues generan business, ¿qué tú crees si nos montamos algo nosotros mismos? Y ahí, pues, cogimos con nada de pasta en mi piso en Raval, que, bueno, para los que no conocen, es un área un poco chunga de Barcelona, pero ahí mismo en el piso, Paula y yo, dos practicantes, y empezamos a montar todo lo que es la web, todos los sistemas, todos los procesos, y, bueno, tirar para adelante, empezamos a hacer ventas desde ahí, y al final piensa que también nuestro modelo, nosotros no tenemos máquinas en sí, sino es todo a través de la tecnología, todo, mucho marketing online, mucha tech, y luego a proveedores que son los que imprimen, son nuestros partners. Y empezamos por Inglaterra, pues, porque era un mercado más atractivo, además que, pues, la libra aporta más valor que el euro, en ese sentido, ganábamos en libras y nuestros costes eran en euros. Y, pues, nada, poquito a poquito, y hoy, pues, mira, somos unos 30 y pico, hemos crecido, pues, todo, casi doblado facturación, año por año, tenemos varios modelos ya, el modelo principal, que es el B2B, en Inglaterra, en España y en Portugal, y un modelo nuevo, que es un modelo de impresión bajo demanda, o printing on demand, este modelo lo hemos lanzado a principios de este año, un modelo mucho más tecnológico, más innovador, para otro tipo de clientes, no tanto empresas como las que trabajamos, pero más para gente que vende prendas online. O sea, nosotros lo que hacemos es que conectamos con plataformas como Shopify, WooCommerce, inclusive Amazon, y permite que puedas vender prendas customizadas sin necesidad de inventario o logística. O sea, tú subes tus diseños, te pones a vender, y a medida que van comprando, toda la info pasa por nuestra API, a producción, y luego a tu cliente final. Y, bueno, es un modelo bastante innovador, creo que somos los únicos en España ahora mismo, en Inglaterra habrá que una que otra compañía haciendo algo similar, y ahí estamos. A mí, por ejemplo, ahora diciendo el producto de on demand, que por supuesto aquí nunca no hay ni referas, ni nada, ¿no? Y se sigue lo hacemos desde mi punto de vista de, hostia, ¿cómo lo hace esta gente? O sea, por ejemplo, yo tengo, yo soy un pintor, que soy pintor profesional, ¿vale? No, yo tengo cuatro o cinco modelos de dibujos que quiero hacer camisetas. Los tengo en mi web, las prendo, que las tengo ahí como una foto sobrepuesta sobre la camiseta, y la clico. Y vosotros las compráis. ¿Hay un mínimo para hacer esto? No, no, no. Inclusive es esto. A ver, si no vendes nada, pues no gastas nada. Ese es el beneficio que tiene. Vale, y entonces tú la envías directamente al cliente final la camiseta. Sí, al cliente final, con tu empaquetado, tus cosas, tus detalles. Una en una, o sea, una que me pidan en tal. Y solo tengo que conectar, ¿qué tenéis? ¿Un plugin o algo para Shopify? Te conectas con nuestra app, bueno, te registras con nuestra app y luego ya ahí conectas tu tienda de Shopify, o la que sea, con nosotros. Y ahí ya pones tus diseños y está todo conectado. Lo que sí es que, bueno, el truco ahí es el marketing, ¿sabes? Porque nosotros te ponemos esto fácil, pero al final tú tendrías que hacer un buen marketing para vender, porque, bueno, de nada te sirve que tengas ahí los diseños y... Y vosotros también, porque captar a estos clientes, que son microclientes, ¿no? Sí que es un B2B, pero bueno, en verdad es B2C. Sí, es un B2B2C, al final. Es un festival que alguien te puede consumir cuatro camisetas o veinte mil. Ya, ya, ya. Sí, la idea es que, bueno, claro, que tú vendas, si empiezas vendiendo unas cincuenta al mes y que vayas escalando, ¿no? De cincuenta a cien, doscientas, trescientas. Y, pues, nosotros que te ayudamos con esto, ¿no? Un poco de la mano. Así que cogemos, sí, clientes pequeños y tenemos algunos que ya son más grandes, que venderán sus miles al mes. Yo lo que, a mí lo que me gusta de PrintZone, que, por supuesto, las camisetas son cojonudas, todo el sistema, es todo el tema de... O sea, el otro día, ¿no? ¡Cuárter! Tío, ¿qué hay cuárter? Que mañana hay fucking cuárter. ¿Qué es cuárter? Es que aparte le dije a Cristal, ¿qué es cuárter? ¿Qué es cuárter? ¡Cuarto de trimestre! ¿Trimestre, tío? Sacar los números, vamos por el trimestre. Ahí es, yo creo que eres un crack. Bueno, no, creo que eres un crack en todo el tema de números. Y cuéntanos, tío, ¿cómo se llevan los números de una startup? ¿Cómo los gestionamos? ¿Pillamos a alguien externo? ¿Hacemos funding? ¿No hacemos funding? ¿Si tengo 100k, ¿me los guardo en la caja o los invierto? Ya, a ver, yo tuve la fortuna que estoy de finanzas y me conozco el tema, pero, bueno, conozco muchos emprendedores que finanzas no es lo suyo y, bueno, entendible, ¿no? Es un cuárter. Es que es un cuárter, ya, ya. Bueno, también eso viene un poco más del estilo americano, donde miramos el año en periodos de cuárters o trimestres y tenemos nuestras metas y un poco por ahí nos medimos, ¿no? Si voy bien el primer trimestre, el segundo ya, si el segundo ya fallando, solo te queda medio año. Entonces hay que cerrar esos cuárters bien. Pero, bueno, con lo que te decía, afortunadamente pues tengo conocimientos de finanzas y tal, pero el que no tiene, en verdad debería buscarse ayuda y a principio, ¿vale? Porque muchas de las que mueren, pues al final mueren por, no porque el producto es una mierda o porque no se paga hacer el marketing, pero al final si no manejas bien la caja, pues, bueno, no, te puedes meter en líos y es muy fácil cagarla, puedo decirlo así. Nosotros también, afortunadamente, nuestro modelo nos permitió crecer porque nosotros cobramos por adelantado y luego se produce el producto y se paga, pues, a unos días, por lo cual podemos jugar, por decir algo, con esto, pero con mucho cuidado porque al final es el mismo dinero que pagarlo. Entonces hay que tener un buen manejo de esto, de lo que se llama el cash flow. Al principio lo llevaba yo, justo el año pasado, por fin encontré una CFO, Chief Financial Officer, y bueno, ha sido una diferencia increíble para la empresa, ya de los primeros tres meses ya veíamos unas diferencias brutales, no solo en manejo del cash flow, pero en la analítica de los números, de cómo está la empresa, tanto de performance como de salud. Inclusive los márgenes los hemos aumentado del año pasado a fecha de hoy, más de un 10%, y todo esto es tema de finanzas al final. De nuevo, a todo el mundo se lo digo, si no puedes llevarlo tú, búscate a alguien que te ayude porque creo que es esencial y desde el principio. Mucha gente lo deja para lo último. Dicen, no, que esto ya lo llevo yo, no sé qué. Yo creo que al revés, que esto desde el principio tienes que llevar bien llevado. Sí, nosotros, tengo la gran suerte, Christian es programador, yo soy comercial y tenemos un socio de serie Prieva que nos ha puesto un poco la... Él le ha dicho, tío, cash flow es king. Si es como la empresa, quieren cash flow. Quieren comprar empresa con pasta, no quieren comprar empresa con deuda. Ya, ya. ¿Cómo lo ves esto? El tema de cash flow, de tener pasta en el banco, ¿qué es más importante, pasta en el banco o invertido? Bueno. Bueno, va por periodos, ¿no? Está bien siempre tener ahí caja en el banco porque uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿no? Se cae la web una semana, pues a ver, no tienes ventas una semana. Pero yo soy muy partidario de siempre estar reinvirtiendo en la empresa, por eso es que podemos crecer el doble año por año, si no es muy complicado. Claro, si me lo guardo todo, pues significa que invierto de manera limitada en ciertas cosas. Ahora, también, cuando no hay caja, pues hay que invertir de manera limitada igual. Entonces, también esa es otra cosa que yo veo por ahí, mucha gente se levanta mucha pasta de principio, y yo creo que eso es un error también. Nosotros sí que hemos levantado financiación privada varias veces, pero ha sido un montón bastante pequeño. Te hablo 150.000, creo que la más que hemos hecho, que fue el año pasado, fue unos 275, ¿no? Nada de esto de 500, un millón y tal. Bueno, si las próximas que hagamos queremos que sea por estos montos, pero, ¿por qué? Porque al final creo que nos obligó a ser muy eficientes en las cosas que hacemos y los resultados que proveemos. Que si tienes mucha pasta, te pones a invertir en muchas cosas, por lo cual el focus igual no está todo ahí afinado, y pues igual te tardas más. O sea, como lo opuesto de, tengo mucha pasta, ¿ar invierto o avanzo más? Pues mira, al revés, puede que pasa al revés. Entonces, yo creo que el nivel de funding debería ser lo ideal para tu empresa y el plan que quieres hacer. Un poquito de más, sí, de puta madre, porque es verdad que viene bien, porque siempre uno gasta un poco más de lo que planea, pero tampoco mucho, porque sí, te digo, veo muchas empresas que se levantan una pasta y luego se tardan un montón en crecer porque es que no están tan eficientes. Estos. Los deberes. No, es que me acabo de ganar la tarjeta, ¿eh? No los conozco, pero... ¿No los conoces? Estos han levantado... Pero conozco de Bers, pero no... Bers son españoles que han levantado... No sé, deben llevar unos 30, 40 o 50 millones, ¿eh? Millones. Joder, ya ves. Son de aquí a Barcelona. ¿Qué factura? Más o menos, si se sabe. No, pierden. Ajá, bueno. O sea, no. Bueno, depende de, pero de facturar... Que no, que no, que seguro que facturan menos que tú y yo. No, esos modelos no me molan. Claro, o que te cargas al... O sea, voy a levantar pasta, mi modelo es levantar pasta, pero no facturo. O sea, ¿cómo tú en tu empresa, cómo llevas el tema de los equipos comerciales? Porque sé que me deschicha y sigue, bueno, contratando y descontratando. No, descontratando. No, soy muy paciente con las descontrataciones, inclusive a veces mucho, diría yo. Demasiado, ¿eh? El otro día le hablábamos de, hostia, ¿qué nos cuesta una cagada? ¿Cuánto te puede costar una cagada? Ya. Es que, bueno, a ver, al fin, hay dos cosas ahí. Ahora te hablo un poco del tema de ventas en sí, pero aprovecho y te cuento un poco de... Y algo que es bastante único en Princeton es un poco la cultura de la empresa. Así que mucha gente dice, sí, que mi cultura es esto, la cultura es importante, pero al final para nosotros es una cosa clave. Inclusive es, yo creo que lo que nos... Una de las cosas principales que nos ha ayudado a, bueno, a crecer y estar donde estamos hoy. La cultura de nosotros es un poco híbrida. Al final somos de treinta y pico personas, pues a ver, hay unos veintipico de nacionalidades. O sea, tenemos nuestra propia cultura hecha porque hay gente de todo el mundo. O sea, tengo una chica de Zambia, Venezuela, Brasil, México, Italia, yo de Puerto Rico, tengo americanos, ingleses. Entonces, claro, nos formamos nuestra propia. Yo siempre había sido súper partidario. Y esto, te cuento una historia porque de aquí es que viene un poco la... No solo la cultura moderna, pero sino mi énfasis en, como se dice, modern management, el management moderno, no sé decirlo en castellano. Y justo viene de la empresa que me dices de los aviones, ¿no? Porque justo el que era mi jefe de ese entonces, que era, justo era un colega, de, bueno, colega, aunque era mayor que yo. Y yo hacía mi trabajo muy bien y hacía más que lo que me tocaba a mí, ¿no? Me gustaba y tal. Y un día le digo, oye, que me voy temprano porque tengo esto. Y me dice, ¿cómo que te vas temprano? Y yo, bueno, sí, porque estoy súper al día, ¿sabes? Y me dice, no, no, es que yo te pago a ti por estar aquí de nueve a seis. Y yo, no, no, perdona, tú me pagas a mí por los resultados. Y me dicen, no, yo te pago a ti por el tiempo. Y yo, ah, sí, pues mira qué hija de puta. Pues ahí eso se me quedó en la cabeza. Y dije, jamás y nunca en la vida yo voy a medir empleados por tiempo. Los mido por resultados. Y ahí comienzo, empecé a estudiar mucho y ver un poco todas las cosas que hay en culturas. Empresas como Zapos, que tienen una cultura brutal. Bueno, ellos son un poco más como un culto. Viven todos en el mismo sitio, en Las Vegas. Bueno, eso es una flipada. Pero para nosotros es muy importante. Entonces, al final, pues tenemos esto muy moderno que nos añade mucho valor. Y ahí entonces, pues entra un poco en los equipos en sí. Porque el equipo de ventas y todos, al final, al final, me han dicho gente, me dice, coño, pero tú no eres una empresa de impresión, tú eres una empresa de optimización de procesos de ventas y marketing. Así me han dicho yo. Toma, toma. Vale, es que para vender camisetas, pues un poco por ahí vamos. Pero esto también lo montamos un poco con estilo americano. Bueno, nosotros nos enfocamos en la experiencia del cliente a full. Todo lo que hacemos revuelve alrededor de esto. Y cuando hablo de experiencia del cliente, el customer experience, no te digo del servicio al cliente. El servicio al cliente es solo un elemento. Te estoy hablando de cosas como, por ejemplo, el tono que utilizas en la web. Ya eso añade la experiencia desde que el cliente entra en la web. Como nuestros vendedores, que al final no son vendedores, porque ellos son más consultores. Sí que para nosotros son vendedores y están tratando de cerrar la venda. Pero a vista del cliente, pues no se sienten presionados. Al final es un consultor, un asesor que los está ayudando a llegar a la solución adecuada. Y en base a este modelo, esta cultura, este tipo de estrategia, ahí metemos tecnología para poder hacer estas cosas fáciles y ágil. Porque si no tienes la tecnología, entonces también se te hace muy complicado lo que es proveer un customer experience. ¡Wow! Como nosotros lo llamamos. Un wow customer experience. Pues si tienes, si estás trabajando en Excel, si con Google Sheets y temas de estos, pues no puedes proveer ese nivel. Entonces nosotros pues ahí es que utilizamos, para eso es que utilizamos la tecnología más que nada. La gente se cree un poco por ahí que tecnología es solo las empresas como la mayor, las exóticas, ¿no? Una como la Verse esta que me acabas de mencionar, ¿no? Fintech, lo otro. A ver, nosotros seguimos siendo una empresa tecnológica. Lo que pasa es que, claro, lo utilizamos de otra manera y construimos la tecnología para otras cosas. Y bueno, ya lo ves, prendemos camisetas. En Inglaterra estamos en Barcelona y no tenemos ni una máquina. Es una locura. Y a mí cuando lo vi por primera vez dije, hostia, no puede ser. A mí también saber cómo captar, o sea, no, a ver si te va a gustar. ¿Cómo captaste tus 10 primeros clientes? Yo creo que por CPC. ¿Sí? ¿En serio? Sí, yo me metí a coger, me cogí el curso de Google yo mismo y me aprendí a hacer campañas de PPC. Y las monté todas yo y ahí empecé con una tarjeta de crédito, pero tampoco había pasta. Pues pongo el crédito, hago la campaña, salgo la venta y así empezó un poco el ciclo. ¿Y después los próximos 100? Los próximos 100, pues, no sé, tío, porque después empezamos mucho con contenido. Nosotros hemos hecho contenido desde el día uno y seguimos haciendo mucho contenido. El blog, el blog de Princeton, que, bueno, no es una revista en sí, pero sí que coge casi unos dos millones de visitas al año. Sí, mirando cosas. Te voy a dar una que creo que te va a gustar porque es un growth hack que hicimos. Y luego los repetimos. Que cogimos, y no sé si fueran los 100 primeros clientes o no, pero fue muy al principio. Igual que fue en el año uno, casi seguro. Y esto se le ocurre a Paula. Entonces tenemos nuestro contenido, claro, dirigidos a empresas y tal. Pero luego siempre teníamos la idea o la estrategia de hacer un, tratar de hacer un artículo viral al mes. O sea, que fuera viral, ¿no? Difícil, ¿no? Complicado, complicado. Varias veces. El primero fue, Paula se le ocurrió hacer un artículo que se llama el Brand Color Swap. Donde básicamente intercambió los colores de las marcas como McDonald's y Subway. FedEx y UPS. Coca-Cola, Pepsi. Apple, Google. Claro, y cuando lo ves así, inclusive puedes mirar, si lo buscas y miras el artículo, te flipa un poco la cabeza porque es como que no asocias esa marca con esos colores. Y, bueno, estuvo muy guay. Ahí lo pilló Fast Company. Y Fast Company pilló un huevo de visitas para nosotros. De ahí, de Fast Company, lo pilló Adweek, y de ahí Daily Mail, y de ahí la otra. Creo que hasta la Playboy Magazine lo pilló, te lo juro. Claro, y Paula Roporo, Head Designer, ¿no? Sí, el Brand Color Swap. Bueno, hicimos Brand Color Swap tres, o sea, lo repetimos después. A mí sí colaba, ¿no? Ya, ya. Ya, el segundo funcionó y el tercero, ¿no? Y luego hicimos otro que se llama Virtualizing. Y creamos cervezas, eso también si te lo miras, cervezas de marcas, la cerveza de Facebook, la cerveza de Nike, con sus eslogans también. Claro, porque tus clientes son estos. Son empresas, sí, sí. Sí, de clientes. Sí, Virgin Atlantic, Amazon, Facebook, Yahoo. ¿Y a ti te contacta el tío de marketing y dice, hola, quiero mil camisetas? Un poco, un poco lo jodido del negocio este es que es difícil saber o no saber. A lo mejor es la Office Manager de la oficina pequeñita que son 20.000. Esto, esto, o el de recursos humanos o el, afinar el target específico de la persona es muy complicado. Porque dentro de una empresa grande de esta puede ser cualquiera. Y no sé si te pasa que, por ejemplo, con una corporate, o a lo mejor al buscarte, o sea, yo estoy viendo como conmigo, ¿eh? Si me pasa. A lo mejor que un Amazon o Coca-Cola y quien sea te toquen mucho las pelotas o os estén pidiendo ocho precios. Sabes que le están pidiendo precios a ocho más, el que responda más rápido, más barato, escogen. Pues, esto lo hacen las empresas, las grandes que mencionas, al revés. Estas no, estas lo que buscan es el servicio, la experiencia, que se haga bien hecho, que, bueno, que tenga alguien ahí que se encargue de las cosas, salgan bien. Al final ellos no tienen tiempo para estar dándole a cinco empresas y ver cuáles, ellos tienen presupuestos también, ¿sabes? Nos da el presupuesto y nosotros vemos qué podemos hacer con ese presupuesto. Me la invento, tengo cinco mil euros para este proyecto, pues nosotros aconsejamos un poco qué opciones tiene ahí. Los que sí dan un poco por culo un poco lo que tú dices de esto, que si precio, que lo otro, son ya un poco más las marcas de ropa con las cuales no trabajamos tanto. O sea, marcas de ropa, los que están comenzando. O sea, por eso nos montamos el modelo on demand, porque venía, bueno, todavía viene mucha gente al día. Te estoy hablando de 20 a 30 personas al día que entran a solicitar presupuestos para comenzar su marca de ropa. ¿Qué pasa? Bueno, una que no tienen la marca bien puesta, no tienen mucho dinero. No tienen la web, no tienen tal, se van a separar en dos semanas. Claro, entonces por eso, pues mira, montamos el on demand, porque vimos un poco donde había la oportunidad de mercado para ese tipo de gente que sí, que quieres empezar. A ver, a veces los diseños son muy guays, pero le faltaba mucho como business en sí. Y bueno, esta herramienta pues les permite un poquito salir más rápido. ¿Qué sería el print sum o impresión de camisetas sin tu tecnología? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué sería print sum sin la tecnología, no? Diciendo que una camiseta bonita no sirve para nada, tío. Nadie te la compra. Yo la subo en un puto e-commerce, la camiseta más bonita del mundo. Ya, ya. Y nadie me la fucking compra. Ya, ya, ya. Por eso, el marketing es lo que te decía hace un rato, que tienes que poner un esfuerzo en el marketing. A ver, nosotros con esto nuevo te resuelvo todo el tema de que tienes que gastar dinero en inventario, que no sabes si lo vas a vender. Y si vendes, igual vendes unas tallas, unos colores y las otras te las comes, porque no las vendiste. Esto ya te lo resolvemos, ¿vale? Pero luego no te podemos resolver en marketing también. Esta es la parte que tienen que, bueno, que afinar este tipo de clientes. Y también tener un poquito de presupuesto, porque ya sabes que, sí, tú haces muchas cosas growth hack y tal, pero al final del día también hay muchas cosas que cuestan un poco de dinero, entonces... Todo, todo. O sea, empezar una empresa, me decía el otro día un amigo. No, voy a hacer una app. Estamos con Marcel. Estamos con Marcel en OK y tal, y viene en networking, y una tía dice, quiero hacer una app de no sé qué. Hostia, digo, ¿tienes 100.000 pavos en el bolsillo? No, pero si tengo un amigo que me la hace por 6.000. Ya, ya. ¿Qué necesitas realmente? O sea, si yo te digo, ¿qué se necesita para empezar una empresa? ¿Qué se necesita? ¿De dinero dices o de...? Bueno, por supuesto, de ganas y de growth hack. Ah, vale. De dinero, pero ¿de dinero financiero? Yo, mira, yo creo que nosotros en Find Our Lead, que es un dashboard sencillo, con su algoritmo, nos lo habremos gastado en los últimos años, desde 5 años, ¿qué? ¿400.000 pavos? Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, el backend de Find Our Lead, así, por lo bajini, con 4 o 5 años de programadores y de tal. Igual, igual, sí, nosotros nos hemos gastado esto sobre 500 a 700.000, o bueno, o más. Claro, o más, si no cuentas de 30 personas, ¿qué tienes? ¿5 programadores? ¿4 o 5? No sé, ¿eh? No, programadores tenemos unos 3 o así, tampoco tenemos tanto, porque tenemos ya equipo de ventas más grande, marketing es el segundo, luego también diseño, recursos humanos, administración y development. Estamos ahora creciendo el equipo de desarrollo, eso sí. Pues imagínate... Pero, no, a ver, yo, para empezar, a ver, yo diría que de 50.000 euros. Claro, para empezar, nada, sí, mi garaje, tal. Bueno, ya, pero... A la que esto sea necesario, como tú mismo no estés facturando 5, 10, 20, como no estés facturando desde el día 1, nada. Ya, yo es que no soy partidario de los modelos que no facturan. A ver, eso soy yo, hay muchos modelos que no facturan y les va muy bien y luego la peta, vale. Pero en mi estilo... La gente normal, la gente normal. En mi estilo no me gusta, ¿no? Es facturar y desde... Nosotros facturamos desde el día 1. De nuevo, esto te ayuda a muchas cosas, ¿no? Porque si no, ¿qué vas a hacer? Depender de inversores todo el rato, tampoco se puede así. O sea, nosotros buscamos inversión, inversores, pero es porque queremos darle un empujo a la empresa y crecer más rápido. Yo me podría quedar 30 años fácilmente creciendo el negocio, poco a poco, con nuestra propia facturación, sin necesitar los inversores. Yo a veces cuando hablamos y decimos, hostia, yo lo digo, ¿eh? Digo, yo find a fit, me gusta cómo va, va lento, yo lunes si puedo no vengo a trabajar porque es que estamos en julio. Viernes... ¡Qué suerte! No, pero viernes a las 3, 4, para casa. No, el finde no sabe el ordenador. Ya, ya. Claro, pero también la empresa va a un crecimiento muy orgánico. Orgánico, bueno, si es lo que te es cómodo y lo que te gusta. Ocho o no personas y pienso, y te veo a ti y digo, y dices, no, no, voy a hacer una ronda, que ahora hablaremos de esto. Sí, sí. Tocha, gorda. Bueno, gorda dependiendo de lo que lo veas, ¿no? Pero a lo mejor... Sí, también. De 500.000 pavos dices... Hostia, qué dolor de cabeza, ¿no? Porque tienes un... Tienes un... Tienes cuártel, o sea, yo no sé cuándo es un cuártel. Aquí los únicos objetivos que tengo, no hay fucking objetivos. O sea, tengo un papel ahí... Tío, o sea... Vender. No, pues que ni eso. Es que es como... Te lo juro, eh. O sea, gracias que nos va bien. Yo creo que... Ya, ya, te va bien. Pero dices, hostia, pero ahora, digo, si yo me pongo... Tú te pones en mi piel, yo me cambio, o sea, y me pongo en modo E... Find a Lead, ¿no? Find a Lead, ¿no? Tú le haría hoy 150k. El problema es ese, que estoy... Me pongo en tu... Y, hostia, si yo tuviese los cuartos, hubiese hecho una ronda a lo mejor de 200 o 400.000 pavos. Ya, ya, ya. 10 comerciales. Find a Lead hoy, faltaría 150k. Porque si yo, sin hacer nada, faltaría 30, cuéntame, tendrán unos meses. O sea, dices... Ya, ya. Hostia, estoy jodido. Pero bueno, no sé si tú te ves en este momento o... No, o si lo tengo súper claro y cuando lo veo, lo hago. Ay, yo te entiendo a full y no lo critico en lo absoluto. Es tu estilo y como quieres llevar tu empresa. Y te va bien y haces tus cosas. Yo creo que haces muchas cosas bien, que podrías hacer otras mejor y meterle más caña. Pero al final, mira, si estás cómodo y es lo que quieres hacer... Guay, como también está el polo opuesto, que es gente que opera, por ejemplo. Que le interesa llegar a la empresa a 100 millones. A mí tampoco, yo no tengo el interés de 100 millones. O sea, esto es un poco entremedio, diría yo, entre tú y Pera, por decir algo. En cuanto a rondas y tal, pues mira, en verdad lo que a mí... El dolor de cabeza no es lo que tú... No tanto el trimestre y tal. El dolor de cabeza es la ronda en sí. A mí sí que me gusta, pero un poquito, o sea, por ratitos. Porque es algo... Bueno, mola un poco en presentar, tratar de vender un pedazo de tu empresa. Y sí que mola, pero es muy cansón y también recibes muchos nos. O sea, obligado. El año pasado, bueno, de 100 y pico de nos. Hay que tener la piel bien puesta para coger 100 nos y que te dé igual. Porque son 100 meses alguien que te ha dicho, no, no quiero por esto, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Esto cansa, esto cansa. Y a mí en verdad, quiero hacer una más, que me la estoy planteando ahora este año. Y en teoría debería ser la última, porque con esto ya entonces nos ponemos en unos niveles que no haría falta para poder nosotros mismos crecer a un nivel rápido con nuestros propios recursos. Para lo que es, es porque quiero salir a países nuevos con el modelo B2B. O sea, te dije que estamos en Inglaterra, España, Portugal. Y pues me interesa salir a otros países en Europa. Alemania, Italia, Francia, Holanda, etc. Y luego, una parte es para esto y la otra parte es para darle un buen empujón al modelo de print on demand, el modelo de impresión bajo demanda. Este modelo es un modelo nuevo, lo lanzamos a principios de este año. Está teniendo buena salida. Pero, mira, atado con lo que tú decías de developers y todo lo que cuesta, al final es un modelo muy, muy, muy tecnológico. Y pues la tecnología hoy en día no es como hace 10 años, cuando llegué a Barcelona, que costaba tres duros hacer estas cosas. Ahora sale pasta crear la tecnología en sí. Y bueno, tenemos suerte que estamos en Barcelona, que aún consigues buenos desarrolladores, no voy a decir económicos, pero a un salario accesible y tal. Pero vete a Estados Unidos, a mi opera en Austin, los otros colegas de Silicon Valley, de cien y pico no bajas para conseguir un developer. Entonces, aún así, pues como estamos aquí, pues nos hacen poco más flactible el poder desarrollar cosas. Pero bueno, aún así cuesta pasta. Y pues nada, el propósito es para esto. Lo que sí es que tengo ya a varias gente interesada y tal, y lo que estamos planteando, y te lo digo ahora, igual luego te lo recuerdo más en septiembre, octubre, es la mitad de la ronda, estamos mirando de hacerla por Crowdcube, que es una plataforma de equity crowdfunding. O sea, para que no la conoces, es como un Kickstarter, pero en vez de un producto, si no ves empresas, si tú inviertes, creo que lo mínimo es 500 euros o así. Desde 500 hasta lo que quiera. ¿Estaría en tu board si dejó 500 pavos ahí? No, no, no. ¿Podría putearte? No, 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 no. ¿Me dejarías como, no sé? No, vale, al final toda la gente que invierte van a través de Crowdcube en sí, que es la empresa que lo hace. Esto, bueno, esto porque, nada, al final, mira, a toda esta gente que tenemos que viene al blog a leer artículos, igual le interesaría ser parte de la empresa. Tenemos muchos clientes, nosotros tenemos una recurrencia bien alta. O sea, muchos de los, diría, la mitad de los clientes del año, la mitad de la facturación, todos los años son clientes recurrentes. Pues también ahí poder darle un poquito de, bueno, de permitirle a alguno de estos clientes que sea parte de la empresa también. A ver, no es que van a lo que tú dices, en el board a venir a votar y tal, pero bueno, tienen, están metidos en la empresa de alguna manera. Está muy bien esto que dices y creo que, ahora lo estoy pensando, hostia, yo tengo muchos clientes recurrentes. O sea, les puedo decir de, hola, esto es un poco blockchain, funciona así, ¿no? Voy a hacer una coin, sé parte de mi tal, o sea. Ah, bueno, vale, pero esto sin coin, esto es tal cual, es como Kickstarter, tal cual, pero en vez de un producto, es una empresa y ahí pones todo tu info. ¿Tú qué les das? ¿Tus dividendos a final de año? ¿De tal o tus perdidas, no? No, lo siento. Como cualquier inversión, al final las empresas tienen sus estrategias. Algunas querrán estar 50 años y pagar dividendos, otras querrán vender y sacar un multiplicador de... Claro, y eso es a lo mejor lo que mola, porque sí que decimos, yo siempre digo, guay, yo por 3 millones, guay, no es que les... O sea, les doy vandaliz, hasta les chupa la polla, tío. Claro, tú escuchas esto y tú, guay, ¿qué dices? Y yo, yo, ahora mismo, ¿no? Me decíamos que ahora mismo la vendes por esto y dices, mi socio y yo, encantados. Ya, no, yo no lo postreño ni de cerca. Claro, o sea, no obstante, ya tenemos... ¿Cómo se llama esto? Ya tenemos... O sea, tenemos el curro de nuestros sueños. ¿Vale? Pues no... También trabajando y divirtiéndote. A ver, yo también me la paso de puta madre. A mí me encanta venir a trabajar todos los días, pero, bueno, tampoco planeo hacer esto por el resto de mi vida. De nuevo, yo no... Yo tengo pasión por el negocio y la tecnología, no necesariamente por las camisetas. Que a la gente me dice, bueno, es que para ser un buen emprendedor tienes que tener pasión por tu producto. Yo creo que esto es un poco medio mierda, así, bla, bla, de la gente hablando, porque al final yo tengo pasión por el business y me encantan todas las partes de business. El marketing y tal, el producto. Bueno, sí, el producto tiene que estar bien también. Yo soy muy detallista. Pero no es el producto, a lo mejor tú... En mi caso, en otros, sí. Claro, o sea, y a lo mejor, ¿para qué coño de ti quieres un producto? Hostia, no, la mejor tela, la mejor impresión. Ya, ya, pues que la experiencia es una puta mierda, lo siento, tío. Ya, ya, ya. Son las dos cosas. Al final sí que la calidad tiene que ser un buen, pero la experiencia vale más. La experiencia vale más en nuestros modelos. Es lo que trabajamos. Yo, tengo una pregunta, ¿cómo es un día contigo? ¿Que empiezas a las 7 de la mañana? Ya lo sé que no. No, 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 no. ¿Que empiezas a las 7 de la mañana hasta las 9 y coméis ahí todos juntos? ¿O cómo es un día en Princeton? A ver, pústame. ¿Qué hace que vengo mañana? Depende del día, porque si me pillas en los últimos días del trimestre... Ya normal. Es bien y que hay un cliente guay. Mira, yo empiezo entre 10 y 11. O sea, a las 7 nada que ver. Pero yo no... No, ya no hemos empezado a las 7, ¿eh? Christian y yo... Christian estaba a las 7 menos cuarto en el bar de abajo y yo he llegado media hora tarde a las 7 y media. Ojo. A las 5 hacemos. Mira, mira. Ya, ya, ya. Es que, bueno, pero tú eres más de mañana. Esto es una... Nos hacemos esta pregunta en las entrevistas. Si eres de noche o de mañana. Yo soy de noche. Eso a full. O sea, en la mañana no me funciona el cerebro. Voy muy lento. No puedo trabajar a ciertas cosas. Soy más de noche. No traigo. Esto ayuda, ¿eh? Es de un colega. Esto ayuda, ¿eh? Pero ¿para qué? Después te lo comento. Vale, vale. Offline. 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 No, no. Yo por las noches, tío. Si puedo trabajar hasta las 2, 3 de la mañana, lo hago. Tranquilamente. Pero a las 7, 8 de la mañana, no, no. Da igual lo que duerma. Puedo dormir las mismas 8 horas. Es que no soy de mañana. Y lo comento. Es parte del proceso de entrevistas. Porque depende con quién vayas a trabajar. Claro. Igual. O sea, de nuevo. Si alguien va a trabajar muy directo conmigo y es de mañanas, pues no va a haber web feed. Porque él va a estar, o ella, activo en las mañanas. Y yo en las tardes. Entonces, vamos a estar en... No vamos a estar en... Different time zone. Different time zone, my friend. Sí, en la oficina igual. Pero yo, en mi mente lenta, él ahí a 100 kilómetros por hora. Y luego cuando yo estoy a 200 kilómetros por hora, aquel día está bajando. Pues un poco por ahí. Y un día, a ver, depende. Un día normal. No que vaya a 200 kilómetros por hora. Pues llego, entro 10 y 11. Depende el enfoque de la semana. Ahora estoy muy enfocado en optimizar ciertas cosas en el equipo. Y en el modelo on demand. Entonces, toco las cosas principales en la mañana. O sea, las principales en base al foco de ese mes o de ese quarter. Lo que sea. ¿Desayunas en casa o en la oficina? No, en ninguno. Va de la esquina. Vengo, hago cosillas y luego como a las 12 salgo. Salgo por un café y un bikini. Toma. Bueno, para comer afuera, para resetear la mente. Y luego entonces tengo otras orillas donde me enfoco en otro tema. Puede ser recursos humanos o contrataciones, lo que sea. Y luego en la tarde ya las cosas más intensas, más activas. Después de las 3. Y ya, después de las 6, 7, ya hago cosas más de planificación. Que si tengo que hacer una tabla financiera o un business plan o lo que sea. Cosas más ya de tal y tal. Es un momento, ¿no? Es como donde te estás inspirado y ahí das. Ya. Inclusive, a veces me gusta a las 10 de la noche empezar con estas cosas. O sea, me va mejor, me siento y a las 10 de la noche empiezo a... Cosas que quieran escribir, pensar un poco más. También empieza que me... Somos 30 y pico, somos una oficina abierta. Bueno, ahora estoy abajo. Si llego a estar arriba, te enseñaba un poco. Pero, claro, como es oficina abierta, vas caminando y todo el mundo me va queriendo parar y tal. Entonces, te distraes bastante. Esto está bien, ¿eh? Yo tengo alergia a trabajar por las noches. Es como, ¿qué? A las 10, pues sí. Y con Cristian empezamos aquí temprano. Que muchas... O sea, va a épocas, ¿eh? Yo muchas... A veces llego tarde a las 9, a las 10 y tal. Pero cuando estamos más... Cuando el flujo nuestro... 7, 8, empezar. 7, 8, ya. Y nos encanta, ¿eh? Y nos sentamos ahí cada uno todo, todo. Y a veces... Al final... Bueno, pero claro, en tu cultura de empresa es esta. Nosotros, de nuevo, es de 10 a 7. El horario es de 10 a 7. Aquí rara vez hay alguien antes de las 10. Qué bueno. Y después de las 7 siempre hay gente. Aquí nos quedamos mucho a las 8, 8 y media, 9, dependiendo del día. Claro, no. Esto no pasaría aquí a las 5. Adiós. No, pero es que aparte lo propongo los otros, ¿no? Y dices... A veces lo piensas, hostia, ¿eso es bueno o eso es malo? Dices, bueno. Bueno, bueno. Los números están ahí. Ni bueno ni malo, claro. Es otro estilo. Yo, de nuevo... ¿Curras mucho los fines de semana si curras? Los sábados... Bueno, antes sí. Antes, los primeros... Diría yo... Los primeros dos años yo trabajé cuatro. ¿Vale? Esto... Y esto también... Esto... El otro día leí un artículo de... ¿Quién fue el que dijo? Ah, Bill Gates creo que fue. Que... No, que los primeros años hay que trabajar a saco y 80 horas y ya está. Pues sí, los primeros dos años esto... Trabajaba 80 horas a la semana, tal cual. Que si lo multiplicas son cuatro años en dos. Pero... Desde hace como dos años que he bajado un poco la intensidad porque es que en verdad no se puede. O sea... Llega al punto que te cansan bastante. Y ahora lo que hago es que los... Los sábados... No. O sea, si tengo que hacerlo, lo hago. Pero... Diría yo que... Un... Un 1% de los sábados... O sea, un sábado al año... ¿Qué tal? Sí. ¿Y los domingos tarde? Domingos tarde. En la tarde. En la tarde. En la tarde. Los domingos me organizo mucho la semana, tal. O sea, que... Nada. En cuestión de cuatro horitas o así los domingos. ¡Hostia! Pero a veces es... A veces nos cogemos el ordenador. Es por aburrimiento en nuestra vida privada. ¿Sabes? No, ¿eh? Esto... Bueno, no. Es que me gusta empezar el lunes ya organizado. Totalmente. Yo me hago toda la mañana del lunes. Pero... Sí, domingos. Estoy viernes por la noche. No, viernes. Viernes a las 7 de la noche. Como tú. ¿Cómo es? Con el boli. El boli, boli. Ya está. Cervecitas ahí en la terraza con el equipo. Luego, si vamos de fiesta, donde fiesta. Sábado nada y domingo trabajar. Cuéntame esto. O sea, cervecitas y irte de fiesta con el team. ¿Cómo? Yo he oído, ¿eh? Con todo el team. Que soy... Claro. Pero digo, ¿cómo es? ¿Cómo es? Para que la gente nos entienda. ¿Cómo es esto de irte de la cultura, ir de fiesta con el team? No se puede uno... ¡Hostia! Yo qué sé. A veces yo veo aquí. Todos aquí de fiesta. Borrachos y tal. Le damos a la cara, ¿sabes? Bueno, los hemos ido de karaoke intensos también. Pero al final... A ver, esto es lo que te decía la cultura. Es que si tienes una cultura que no está adaptada o que te permite hacer este tipo de cosas, que es salir y emborracharte con la gente del trabajo, bueno, pues ya sabes. Nosotros tenemos una que permita hacer esto. Sí, que todos los resultados de igual, pues emborrárselo de lo que sea. Haz el show que quieras, el papelón. A nadie le va a importar. Aquí no estamos para criticar nada. Somos todos, pues, compañeros. Al final también, si te lo fijas, como somos todos de afuera... Bueno, no todos, pero la mayoría también se ha vuelto un poco una especie pequeña de familia. Sí. Porque, claro, yo no tengo familia aquí y mucha gente no. Entonces, al final, pues, estamos también mucho rato aquí. Más tiempo aquí que en nuestras casas. Yo veo a mi familia una vez al año cuando voy en diciembre. Pues, la mayoría de la gente va igual. Entonces, pues, somos bastante cercanos. Claro, unas personas más con otras, obvio, pero en general es de equipo interno. Entonces, sí, los viernes siempre hay algo. O sea, nosotros, trabajo de mar, que está en Recursos Humanos y tal. Bueno, Chief People Officer, una de las cosas que tiene como objetivo es organizarse mínimo un evento al mes. Entonces, cuando te digo un evento, no es que nos vayamos a adquirir la terraza del W. Pero un evento puede ser una salida al parque donde, pues, mira, la empresa trae unas cervecitas y algún pica-pica. Y, vale, ahí nos la pasamos bien con nuestra música y ya está. Eso es un evento. A veces, sí, hemos ido a la bolera, hemos ido a go-karting, de laser tags. O sea, es un poco esto, pero esto lo tienes que promover. O sea, como líder, como empresa, tienes que promover esta cultura con eventos, con eventos, pero también ejercicios. No ejercicios, ¿cuál es la palabra? Bueno. Joder. Para conectarnos como personas, ¿no? Team building. Team, esto, vale. Eh, te ha gustado, eh. Porque castellano es que me cuesta un poco a veces, pero claro, ejercicios de team building que, bueno, que ayudan también a conectar mucho mejor con la gente. Esto hacemos, pues, esto también, uno cada dos, tres meses, hacemos salguillo para esto. Y toda esta combinación de cosas, pues, es lo que, pues, mira, lo que define la cultura, por lo menos, de nuestra empresa. Bueno, te puedo hablar de cultura a tres horas, porque hacemos... No, me encanta, sí que es, yo, yo creo, otro día, y yo te prometí de hacerlo en la oficina, pero era, era, yo creo que es la segunda vez, con David Macías, contigo. Bueno, Pera fue el primero que hice el Facebook Live. El Facebook Live. Sí, el Facebook Live lo hice con Pera, porque la idea era que cada semana Pera y yo hablásemos de hacks. A ver si después de ver el tuyo, dice, bueno. Para algunas cosas me he reservado, pero Pera es un call, Pera te queremos back, ¿no? Ya, pues, sí. Y el último día molaría es coger aquí y hacer lo mismo, así que es, pues, cultura, y hablamos de cultura de empresa y de cómo podemos, pues, porque todos tenemos una cultura de empresa. Yo no sé qué cultura de empresa tengo, pero ahora hablando contigo digo, sí, somos de mañanas, no somos de fiestas. Ya vamos definiendo cosillas, ¿ves? Sí, 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 o sea, que, y los Facebook Live a mí me encantan para esto. Pues sí, porque lo que podemos hacer es, hacemos un tópico más centrado en algo y yo me preparo más cosas. Ahora que la gente ya te conocerá, ahora que la gente ya te conocerá, pues, todas estas notas, te cuento, ¿eh? Ahora, esto te lo enseño, no sé si ves, son cosas que yo voy apuntando. Y con esto hacemos, yo ahora lo paso, lo paso, hacemos el transcript, lo subo al blog, te lo compro. Ah, vale, creas un artículo y tal. Yo no, 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 yo no hago nada, que yo soy disléxico y no se escribe mucho. ¿Hay súper talentosos CEOs y ejecutivos? No, sí, sí, que nos lo hacemos nosotros, tío, y no sé si es súper talentoso o no, pero lo hacemos y está, que es la diferencia, ¿no? Y solo para terminar dos preguntas, un life hack y un libro que recomendaras para todo el mundo. ¿Un, qué me dijiste primero? Life hack, un hack de tu vida, life hack. Un life hack, pues mira, uno reciente. Me he comprado este tracker hace una semana, no lo voy a promocionar porque no me pagan por ello, pero me mide el esfuerzo que hace el cuerpo versus la recuperación. Te puedo hablar media hora de esto, pero... Bueno, porque es un golfer profesional, Ed es un golfer profesional. Da, da, pero es que lo uso, no lo uso tanto para el golf, también lo uso para... A ver, yo tengo unas semanas intensas que no estoy hablando que estoy, no soy súper atleta, que estoy haciendo ejercicio todos los días, pero en la puta cabeza sí. Yo estoy todos los días a full, entonces me lo compré para esto, para combinar un poco lo que es el esfuerzo que hace mi cuerpo versus lo que recupero. Llevo dos semanas con ello y flipas, que como te dice que el cuerpo está recuperado, que puedes estar a tope y ese día estoy a tope. Si me dices, ¿no? ¿En cuánto me estás recuperado? Ese día estoy... Estás más flojito. Hostia, me gusta, pero... Por el corazón, por el corazón. Ah, por pulsaciones. Te mide pulsaciones y tal y... ¿Qué vale? En un huevo de métricas, no sé, es por suscripción. Hostia. O sea, me eso, sí, pero tío... Hostia, pero después lo puedes devolver o no, si no te mola. Bueno, te quedas unos meses y si no te gustan, pues ya cuando no lo pagas más, pero... ¿Cómo se llama? Eh, Wup. Wup. W-H-O-O-P. W-H-O-O-P. Pues este es un lifehack nuevo, tío, porque hay días de estos que sabes que, coño, yo me siento bien, estoy a tope. Y otros días que como, coño, pero si dormí bastante, tal. Claro, porque no es de un día para otro, es la acumulación que tiene el cuerpo de todo el tiempo. En fin, ese es mi lifehack más reciente. Me gusta mucho. Y es que me lo dijiste el otro día, pero yo no sabía que... Pero porque lo había empezado, el otro día que te vi, no tenía data. Ahora que llevo, flipazo. ¿Y cuál fue la otra pregunta que me hiciste? Book. One book. Un libro. One book. A ver, me encantan mucho los de Malcolm Gladwell. Pero... Bueno, te podría recomendar varios... Dame un libro, no que no te ha gustado. Dame un libro. No, todos me gustan de Malcolm Gladwell, desde lo que me he mencionado. Este es el de Outliers, Tipping Point. Buenísimo, buenísimo. Pero... Te voy a recomendar otro que yo creo que me ha influido más en la empresa. Que se llama... The Pursuit of Happiness, The Path to Profits y algo más. Es de Tony Hesaya, el CEO de Zapos. Te comenté Zapos al principio, la cultura que tienen y tal. Y aquí hablan mucho de la experiencia del Customer Experience. Y también es un poquito bio, biografía de... Tony Hesaya y el Procurso de Happiness. Ese, ese, ese. El Procurso de Happiness. Buenísimo el libro. De ahí sí que saqué muchas cosas. Que utilicé para montar en la empresa, tanto culturalmente como en ventas. En procesos de venta. Los otros que te digo, The Outliers y Tipping Point, molan mucho. Pero bueno, son un poquito más... Bueno, para leer. Este en sí puedes poner cosillas en acción. Si te interesa este tema de cultura y tal, y tú que estás en ventas, molaría que empieces por ahí. Que te leas este libro. No es muy largo. Y también está interesante porque hablo un poco de cómo este tío montó la empresa que montó, la cultura que montó, y luego cosillas de ventas. Bueno, flipa. Le va a gustar. Le voy a decir a Kat, que gracias a Kat, que me organiza todo, que si me lo lea... Que lo lea y me lo cuente. Porfa, Kat, si estás escuchando esto, lee este libro de tapos y ayúdame a aplicar las cosas cuando lo vas. Leyé esto y me lo cuenta. Kat, que te quiero mucho y gracias a ti, porque si no... Solo felicidad a Kat, que es la que desencarga de que todos los Facebook Live sean... Sí, me escribió, fue la que organizó un poquito esto porque no... Sí, suerte porque sabes que me pasaba antes. Me saltaba los Facebook Live. ¿Se te olvidaba? Sí, sí, me se olvidaba. ¿Ves? Que me sentía, me envía a mi mes. Te lo creo. Puta, que estabas ahí esperando y digo... ¡Fua! Me da hasta vergüenza ya. Ahora ya funciona. Bueno, muchas gracias. Bueno, men. Un placer. Y vamos hablando. Te paso los transcripts y a por todas. ¿Vale? Vale, sí, sí. Vamos hablando. Cuídate, te veo por ahí. Adiós, adiós.